Uy, boludo. Che, Dalito. ¿Pasó algo con Anguila? No, nada. No, porque cuando entré estaban los dos callados. Me pareció raro. Bueno... Me dijo... de todo Menorino. Qué pendejo de mierda. No te digo, no tengo que cagar a tromparse. No, flaco. Siempre es lo mismo. Flaco, pará. Eh... Dejalo. Porque... Porque todo lo que dijo es verdad. Yo... Me pasé toda mi vida echándole la culpa a todo el mundo de las cagadas que me mandaba y la verdad es que... me tengo que hacer cargo de lo que soy. Si no, mi vida no vale nada. ¿Me entendés? Ey. Ey, mirame. Sí, que vale. Para mí soy lo más valioso del mundo. Mano. Ay me ayuda. Yo... Lo más pero... Yaourt. Hear tú, me dahlas. Es weibo, checusa malos. No, 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 a ningún momento. Vamos a seguir creando la canción, absorbital. Eso es lo que yo, دة. Gracias.